Hola chicas, que tal? He vuelto! Si, no me he desmaquillado todavía, porque la verdad es que el maquillaje me ha molado bastante y entonces quiero amortizarlo un poco El otro día, cuando hice el primer maquillaje de Halloween Pero no me estoy embalando, hola Relajémonos Os dije que había comprado Tres cosas más, una cosa si quiero recordar Pues bueno, los productos que compré fueron Un... ¿Cómo se le echa? Ah, un correo de estas ojeras Un concealer Sorry Que es este Que viene así en barrita La verdad es que no me ha hecho mucha gracia Es bastante duro Y el color Encima me es claro No sé si se verá ahí Sé que es este Pero bueno Milagros a veces en Lourdes Es lo que tiene Son los pros y contras De coger De comprar Bujicons Y no sabe exactamente Cómo Va a ser el color De todas mangas Bueno, a mi madre le va bien el color O sea que tampoco tiene Muchos problemas Si no lo utilizo Yo lo utilizaré a ella Cuesta O sea, me costó 0,98 dólares Que son 0,71 céntimos Como veréis Por esa presión Cantada La vida Aunque tenga que trabajarlo Para hacerse otro estrés Habitualmente lo que hago Es ponerlo Alrededor de todo el ojo Y debajo de la ojera Y luego ya lo matifico Lo cubro con la base De maquillaje Y luego ya me he hecho Yo Mi corrector De skin 79 Que es Divino de la muerte Este es uno El otro Producto que Me compré Es un rizador de pestañas Porque el que ya tengo Ya es bastante adecuado Que viene aquí en esto Así Muy mono Con las situaciones Por aquí Por el otro lado A ver Ahí Todo en japonés Chino, coreano Lo que sea La verdad es que está muy bien Porque es pequeñito Todo lo que Vosotras queráis Así es de Nada Es así Entonces se sale Ahí la tapita Y ya Se mueve El A ver Ahí se ve Un poco mejor La verdad es que Se puede cambiar La goma También Que tiene aquí Otra gomita Que casi la pierdo Tiene aquí Otra gomita extra Que se puede cambiar Por esta Es muy mono Porque para llevar De viaje Y todo eso La verdad es que Viene muy bien Pero no Le termino yo De coger El tranquillo Esto todavía Así Pero bueno Tiempo al tiempo La verdad es que El dibujito De la chinita Esta Te lo pone Muy fácil Muy mono Te pone Te pone las instrucciones Aquí al final Del todo A ver si se ve Ahí De como se utiliza Y de lo de La El cambio De De gomita Pero que vamos Que Yo Todavía no le he cogido El punto El punto Vamos Tiempo al tiempo Eh Ah El precio Me costó Lo mismo 0,98 dólares Que en euros Son 0,71 centímetros O sea Una No venderéis Por ese precio Me da igual Que no sea Yo capaz A Arreglarme A hacer lo que no Porque por ese precio Vamos Bueno Eh El tercer Producto que me compré Fue un aplicador Para El rimel Porque yo se me mancho Por ahí arriba un poquito Las de abajo No las suelo pintar Casi nunca Porque también Me adorno Y además Tengo las Pestañitas muy pequeñas Entonces no me merece la pena Que es Que ya lo había visto En varias tiendas De chinos Y un par de veces Por Bicons Pero no me Bicons Como se da Pero nunca me Me Decidía A comprar Mira por aquí Atrás trae las instituciones Bueno Luego esto Como os voy a subir Las fotos en el blog Espero que las veáis Mejor y demás Porque no La verdad es que El aparecito es útil Me mola Además luego Tiene eso Tiene El de aquí A ver Que me puse muy cerca Perdón El de aquí Que es para las pestañas Estas de aquí Las superiores El de aquí Que sería Este puesto aquí Así A eso sí Recomendo ponerlo bien Porque si no Te va a salir igual Este que supuestamente Es para las Para las pequeñitas Y luego tenemos Estos dos de aquí Si lo acerco mucho No se ve Tengo que ponerlo medianamente Alejado Que Es para Puede ser bien Para O para las tejas largas Pero te aseguro Que si no No sale Pero tiene como Unas incrustacioncitas Que además Que Puedes pegar cantidad La Lo que es El cepillo El Bubillón De la De la mascarita Aquí Que además Luego ya yo Te lo vas separando Porque trae aquí Unos Dientecillos Para ir separando Y limpiar nada Con una toallita 3-3-3-3 En un momento Con un troncito de papel También se quita nada Quitar las pelusillas Varias que te queden Y ya está La verdad es que El invento me gusta Pero eso sí Tienes que saber Justo donde ponerme más Porque si no Esto también Te sigues enguerrando igual Lo bueno es que eso Puedes coger Y acercar las Las pestañas O sea La máscara de pestañas Muy bien y demás Entonces no tienes Problema Precio 0,98 dólares Que son 0,71 centimos Y nada Este era El Lo que me faltaba De las últimas completas Que con la tontería Ya van 6 minutos De vídeo Nada Yo voy a ver Si consigo Desmaguear Y quitarme todo esto Que me va a costar Lo mío Y sin más Nos vemos Un beso para todas Chao chao